de mi experiencia en compras y bueno mi nombre es Renéo Minis Calona y te traigo este nuevo video sobre un tip de comprar en Sams esta impresora la compre en Sams Club sucursal Zumpango y bueno el precio normal estaba arriba de 4000 pesos la compre durante un evento que ellos realizan que se llama el SocioFest en ese momento en el SocioFest yo me volví socio esto fue el 14 de marzo del 2020 y ese mismo 14 de marzo compre esta impresora ya le había echado ojo a esta impresora en otros lados, en ClaroShop en Mercado Libre, en RadioShack en Walmart en diferentes lados hay diferentes modelos pero todos ya a partir de este modelo son buenos, tiene su sistema de tinta continua y es multifuncional tiene escáner, copias imprime y escanea bueno, todos los más y es inalámbrica y bueno es muy rendidora y todos los más pero ¿cuál es el precio que me costó en el SocioFest? en el SocioFest la estaban rematando con un precio de 3179 aquí está el ticket también con su garantía esta es su garantía y ahí dice 14 de marzo 14 de marzo y su garantía y bueno les recomiendo comprensar siempre cuando haya SocioFest o Open House normalmente y también ahorita está el Hot Sale y también en el Buen Fin sacan buenas ofertas de buenos productos bueno hasta aquí este video espero que les haya gustado compartan y denle like ¡Gracias!